Imposible es el celibato, sin ti me mato y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía, yo no comparto y siempre te truco todo en mi cuarto Imposible es el celibato, sin ti me mato y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto y siempre lo hacemos rico en mi cuarto